Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy hablando entre 60 de una propuesta que está tomando aparentemente mucha fuerza, el llamado a una asamblea nacional constituyente para refrendar los acuerdos de paz con las FARC y solucionar aparentemente otros problemas. La ex senadora Piat Córdoba ha propuesto incluir una papeleta en las elecciones presidenciales del 25 de mayo para que los colombianos digan sí o no a una constituyente, punto que reclaman y reclaman los negociadores de las FARC, pero que desde el gobierno le responden que no está en la agenda por ahora. ¿Tiene futuro una asamblea nacional constituyente? Debate hoy en 360. Y también esta noche hablaremos de la inscripción de la candidatura de Enrique Peñalosa para las presidenciales de mayo, que según una reciente encuesta ganaría la segunda vuelta al presidente Juan Manuel Santos. Enrique Peñalosa inscribió junto a su fórmula Isabel Segovia su candidatura. Sin embargo, horas antes el presidente candidato le lanzó varios dardos al visitar una estación de Transmilenio en Bogotá. ¿Es realmente Enrique Peñalosa el rival de Juan Manuel Santos en las urnas? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, qué placer dar la bienvenida esta noche en 360 a Paola Orguín, Angélica Lozano y a Juan Carlos Palau. Primero, felicitaciones a ambas, congresistas electas las dos, ojalá todos los congresistas fueran con ustedes y tengan ustedes una excelente gestión en lo que empieza en el próximo Congreso. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy generoso, Hassan. ¿Cómo la ve usted? Dos nuevas en el Congreso. Yo voté por... no, voto es secreto. A ver, voto es secreto, voto es secreto. Bueno, vamos a hablar... ¿Pero ganó tu candidato o candidata? Sí, ganó voto. Seguimos en tema electoral en Colombia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo viste esa propuesta? Esa propuesta de una papeleta que este 25 de mayo, por ejemplo, se llegue a incluir y que sea en pos de una constituyente. ¿Le suena? No me suena, no me gusta, no le veo el sentido, el alcance, la considero prematura, sobre el tiempo. Yo misma le escribí a Pida Córdoba, le dije, quiero conocer el sentido, la metodología. A Petro mismo también se lo he preguntado y pues tampoco la argumenta. Paola aquí nos contará si el expresidente Uribe también es partidario de ella o no. ¿En algún momento fueron desde el Uribe? Pero a mí no me parece, nuestra constitución necesita algunos ajustes, pero lo que necesitamos es que se cumpla la constitución. Que en nuestro país hagamos cumplir las leyes, que tenemos un montón, en lugar de sacar unas nuevas y no podemos vender el sofá. Que a ciertas fallas que son ante todo humanas, de diseño institucional y de la degradación política, tengamos que recurrir a una constituyente. Senadora, ¿usted cómo lo ve? Bueno, una cosa, en algún momento algunos sectores del Centro Democrático hablaron de la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para la reforma a la justicia. Pero no fue un consenso del Centro Democrático. ¿Por qué? Nosotros siempre tenemos dudas con la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, porque una constituyente sabe dónde empieza, pero nunca sabe dónde acaba. Y dos, porque nosotros creemos que no puede ser desde una organización terrorista que se le imponga el tema de la Asamblea al país. Pero, a ver, acá hay un tema interesante, Juan Carlos, y es el siguiente. Ya son varios sectores los que están hablando de constituyente. Usted lo mencionaba a uno, el exalcalde Gustavo Petro, habló de constituyente. Las FARC, habló de constituyente. Hay sectores que están en el proceso, mirando el proceso de paz y dicen, la constituyente es la alternativa, eso va a tocar refrendar. Ahora, cuando ya son varios los sectores que empiezan a confluir sobre esa idea, y ahora sale la exsenadora Piedad Córdoba y también dice, constituyente, ¿qué se está cocinando realmente? Pues mire, yo la verdad es que distinguiría entre si uno está de acuerdo con la constituyente y la pregunta de qué va a hacer o qué piensa hacer el presidente Santos. Yo comparto el punto de vista de Claudia, yo no creo en una constituyente, no creo que sea necesaria, y mucho menos si se plantea como mecanismo de refrendación, porque no lo es y no lo puede ser. Lo que me pregunto es si no será que el presidente Santos, en una acción un poco de picardía política, le está cogiendo la caña a Piedad Córdoba para presentar esa iniciativa como una iniciativa de las FARC y de la izquierda, y finalmente derrotar esa iniciativa, o sea, que se inventa un enemigo para ganarle. Exacto, entonces se inventa que hay que meter la constituyente, la constituyente es derrotada estruendosamente porque es propuesta por las FARC, y entonces no vamos a estar hablando otra vez de constituyentes sino hasta dentro de 10 años, porque eso es especulando... ¿Cómo sería entonces un mecanismo de refrendación, normalmente? No, es que, digamos, una constituyente es un órgano deliberante para producir transformaciones, entonces uno no le puede pedir a un órgano deliberante que se limite a decir sí o no acepta lo que se decidió en otra instancia, entonces la refrendación solo puede ser por referéndum o por consulta popular, como se ha empezado a hablar últimamente, entonces ese sería efectivamente un mecanismo de refrendación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué saldría entonces PEDAT Córdoba con esta propuesta? Pues ella en diferentes momentos ha hablado de la constituyente, igual la marcha patriótica, yo misma estuve en una marcha, tal vez en la del 9 de abril pasado, por la paz, cuando Santos buscaba a Petro y todo. Santos buscaba, el presidente Santos buscaba a Petro. Claro, ¿quién le apoyaba el proceso de paz? Petro, de frente. Y en esa marcha, en la caminata por la séptima, yo le pregunté a la gente de la marcha patriótica, le dije explíquenme, explíquenme para qué una constituyente pierde el país, es innecesario, porque esa lógica. Entonces yo siento que ellos tienen como un punto de honor, deduzco yo sin conocerlo en detalle, de pronto como para igualarse con el proceso de paz del año 90, y cuando es confundir, la constituyente no hizo parte de un acuerdo de paz con el M-19 y los otros cuatro grupos. Fue la coincidencia de muchas cosas, la crisis del Estado de la época, que era anticuado, toda la crisis de la narcopolítica, etcétera, pero puede haber algo de eso. Piedad en otros momentos ha dicho cosas como alargar el periodo a seis años, incluso de este presidente actual, al que le contamos los días para que termine su periodo, quiero decir. Entonces no creo que haya que darle más trascendencia de la que tiene. Acabamos de tener elecciones hace dos semanas. Yo le decía a Petro, ¿en serio queremos una constituyente? Para que quede 20%... Pero se lo dijo desde el balcón, ¿lo dijo? Yo se lo dije la semana pasada después del balcón, le dije 20% del sector uribista, 70% de los ñoños, las musas y todos los clientelistas, y un 10% independiente o del sector al que yo pertenezco, ¿como para qué? Entonces yo creo que necesitamos hacer cumplir la constitución, hacer los ajustes que se requieren. El sistema político está, por supuesto, hecho crisis, pero por la corrupción, por la clientela, los grupos sindicativos y todas las maromas y mañas que se inventan. No es la constitución lo que necesitamos. Y si no sería de esa forma, si no sería plantearlo, y lo leo aquí textual, no desde el punto de vista de ir por la constituyente, sino una papeleta en las elecciones que sencillamente busque simbólicamente un respaldo al proceso de paz, ¿ahí sí le suena? No me suena. Tampoco le suena. Es que volvemos al tema. A ver, uno no puede engañar con quiere la paz o no quiere la paz, quiere constituyente o no quiere constituyente. Yo estoy de acuerdo con los panelistas hoy. Es que el tema es, miren, las FARC lo ha dicho claramente, ellos quieren asamblea constituyente porque ellos dicen que no quieren reformas cosméticas, estructurales. Entonces vamos a entregarles a ellos el modelo de país. Es que ellos lo que quieren es una nueva constitución que cambie toda la estructura política y todo. ¿A son de qué? Eso es lo que se está negociando en gran medida. ¿A son de qué? Bueno, y ese es el otro punto. Entonces si a uno le dicen, usted quiere la paz, todos vamos a votar que sí. Le aseguro que a Álvaro Uribe, todo el Centro Democrático y todos los colombianos vamos a votar que sí. Pero esa no es la pregunta. Y lo que se está negociando en La Habana, muchos colombianos tenemos serias objeciones frente al proceso de forma y de fondo y frente a lo que se está negociando. Entonces a mí lo que me sorprende es como toda la manguala y el juego político. ¿Para qué? Carlos habla como de un cálculo, podría ser, un cálculo. Pues yo lo vería por el lado de la constituyente. Ahora, en el caso de la papeleta. El aval al proceso de paz porque yo creo que no le serviría al gobierno someter a consideración el proceso de paz que no sea una refrendación. O sea, yo creo que el apoyo que el gobierno necesita para continuar el proceso de paz lo tiene que obtener por la vía electoral. Digamos así. Podría perder. Yo creo que la cosa está tan incierta que Santos podría perder, digamos, la reelección. Pero entonces ahí habría, digamos, algunos candidatos que desean... Hay los mejores de planta ortuga, ¿no? Planta ortuga en La Habana porque no saben justamente las elecciones de mayo si eso, si termina ganando el que de pronto no continúa. Pero yo sobre ese tema yo quisiera hacer una... O el que haga ajustes y cambios. O el que haga ajustes y cambios. Pero es que también viene el punto, ¿qué vamos a recomendar? La agenda no seamos nada. Son seis puntos y 27 subpuntos. ¿Qué va de eso? ¿Y qué conocemos los colombianos de eso? Pero mire, aquí hay un comunicado, un comunicado que envió el señor Timorchenko el día de hoy. Dice el titular, no partes del comunicado. Firmemos un cese al fuego, Santos, y hagamos la paz posible. En este mismo comunicado ellos dicen que no van a entregar a los responsables del vil, cruel asesinato, bajo tortura de estos policías. Pero además dicen que en el caso de que fueran a entregar que no lo van a hacer, es mejor que fueran a la juridicidad guerrillera. Entonces hay una juridicidad guerrillera que en este momento opera y pues sería mejor que se encargara esa justicia de ellos que la justicia colombiana. ¿Con esto es que hay que hacer la constituyente? Por Dios. Pues pregunto yo, si es con los de la juridicidad guerrillera, ¿con eso hay que hacer la constituyente? Pues mire, no conocemos lo que está pasando en La Habana, pero yo rescato, resalto, que me parece lo único bueno que ha hecho el gobierno de Santos en medio de la desinformación y acogiendo a las reglas de la negociación. Aquí fracasó una negociación llena de cámaras y paseos al Caguán, de modo que a mí me gusta la discreción con que se ha liderado este proceso de paz. Por supuesto, necesitamos saber detalles. Y yo sí creo que tenemos que lograr el cese del desarme de las FARC y su inclusión a la vida social y también a la vida política. Yo sí quisiera poder debatir con ellos y también creo que en nuestro país se necesitan unas reformas estructurales. Pero sería interesante que fueran al Congreso como fue usted, lanzándose, ganando con votos. Pero quiero cerrar el tema. Esas reformas estructurales son las que tienen que ajustarse a la equidad. Equidad es que sus televidentes y los ciudadanos de este país tengan derecho a oportunidades de educación para competir en la vida laboral, para ser felices. Esa equidad implica afectar negocios y retocar, tomarse, afectar estructuras de poder. Pero eso toca en democracia. Y en democracia toca aquí, con puja de programas y no imponiéndonos ni creyendo que encerrándonos en un centro de convenciones va a salir un mejor país con reformas estructurales. Aquí hay varias cosas. Primero, una cosa es ser discreto y otra es secreto. Es que aquí no se sabe nada. Y el show sigue. Porque es que en La Habana si hay todo el día cámaras y alfombra roja para las FARC de medios internacionales y de eso puede darse el mismo gobierno. Entonces, show para las FARC sí hay, micrófonos sí hay. Lo que no hay es claridad para los colombianos frente a lo que se está negociando el proceso. Y eso también nos genera muchas dudas. Y yo estoy de acuerdo. En democracia decidimos qué país queremos, pero no, no lo puede imponer una organización terrorista. ¿Qué dice usted porque tenemos que ir a la pausa pronto? Yo también avalo la confidencialidad del proceso. Creo que tiene algunas virtudes y creo que el gobierno ha repetido sistemáticamente que el acuerdo tendrá que ser refrendado. De manera que eso... Si la refrendación no se está. Eso es un hecho y, aun cuando yo entiendo la complejidad, porque puede ser un acuerdo de 20 páginas, la complejidad para aprobarlo o desaprobarlo de la opinión pública o de los ciudadanos es difícil, pero hay que hacerlo. Y para terminar, coincido con Claudia en el sentido de que el hecho de que uno no quiera una constituyente... No vote por usted, ¿no? Por Angélica. Angélica. Con Claudia, a ver. El hecho de que uno no quiera una constituyente no quiere decir que no esté de acuerdo con las reformas estructurales, pero yo incluiría a lo que usted ha planteado la incorporación de los territorios periféricos sometidos al conflicto armado. Con ellos también hay que hacer igualdad, inclusión, incorporarlos, digamos, al proceso político. Vamos a seguir debatiendo. Vamos a ir a la pausa porque también al regreso va a estar con nosotros Juan Gabriel Lourdes. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Las dos colombianas. Por medio de un comunicado, Rodrigo Londoño Echeverria, alias Timochenko, rechazó las solicitudes tanto del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como de la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la cual se buscaba que el grupo guerrillero de las FARC entregara a los responsables materiales de las muertes de los dos policías asesinados y torturados en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. El jefe guerrillero, en el escrito publicado en su página web, dejó muy claro que de ninguna manera procede la solicitud. Si los milicianos tuviesen que responder por la comisión de un delito, tendrían que hacerlo ante la juridicidad guerrillera, de acuerdo con nuestros reglamentos. En ningún caso procedería su entrega a las autoridades enemigas. La respuesta negativa del grupo subversivo se produce luego de que el país entero rechazara la manera en que fueron hallados el pasado 18 de marzo los cuerpos sin vida del mayor señor Germán Méndez Pabón y el patrullero Edilmer Muñoz Ortiz, que según medicina legal, fueron asesinados a causa de un procedimiento de tortura. Regresamos a 300 decentes, le doy la bienvenida a Juan Gabriel Uribe, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Ah, bueno, aquí estamos con todos ustedes. Bueno, constituyente o no constituyente, ¿usted sí le jala? ¿Para qué la constituyente? La constituyente que está planteando, digamos, en el marco de refrendar un proceso de paz de diálogo en la Juan. Pero es que la constituyente no es un mecanismo referendatorio ni un calvacido. Es decir, si hay que presentar unas leyes, se presenta ante el Congreso. El Congreso es la autoridad legítima de representar. Este nuevo Congreso que va a estar acá. El nuevo Congreso que está bien representado también, muy bien representado además. Y el epicentro de la negociación y de la expulsión y de la deliberación y de la ilustración es el Congreso de la República. La constituyente existe como una especie de, digamos, de tara proveniente de la constituyente anterior que estaba prohibida. Antes no existía constituyente. ¿Por qué la están promoviendo tanto desde diferentes sectores? Porque piensan que es una ruptura como la que fue en su época la de la ley 1019, como la que permitió la paz con el EPL y permitió la constitución nueva, etcétera, porque no había constituyente, no había esa figura en la constitución de 1886. Entonces hay una noción de ruptura del orden establecido con esa constituyente. Hoy en día las constituyentes que son realmente asambleas constitucionales están permitidas en la constitución siempre y cuando se cumplan unos requisitos. El primero, que el Congreso la autorice. Segundo, que esa autorización sea limitada. Tercero, que el cronograma lo haga el Congreso y ponga fecha. Cuarto, que vaya a referendación inicial. Es decir, que la gente diga que sí con una referendación que además tiene que tener 30% de votos afirmativos. Es decir, más o menos... Todo un proceso. 12 millones de votos afirmativos y posteriormente, si hay votos afirmativos, 12 millones de censo electoral, tiene que haber elección de la constituyente para temas puntuales. Tiene que ser la reforma a la justicia o la reforma a la salud. Específico, como lo estaba planteando. Que fue un problema en 91, que era para un tema y terminó... Abierta. ...cambiando todo. Por eso es el peligro de una asamblea que uno sabe dónde empieza, pero nunca... No fue un problema, fue una feliz ocasión para nuestro país. En este momento, dadas las circunstancias, y se lo pregunto también porque ya me lo contestaron acá en la mesa, y si se incluye una papeleta, una papeleta como lo plantea la ex senadora Piedad Córdoba y esa papeleta diga que es un respaldo al proceso de paz, ¿eso sí le suena? No, a mí me suena la consulta popular, la referendación legítima por parte de los colombianos para que cada colombiano diga sí o no, como ha quedado establecido el acuerdo de paz, cuando haya acuerdo de paz y si esté de acuerdo o no. Con conocimiento de textos, de contenidos, no un papelito. Aquí hubo un mandato ciudadano por la paz, lo promovieron muchas organizaciones no gubernamentales, pero no podemos jugar ni con los sentimientos ni con los deseos, a la consulta y en detalle a qué le decimos sí y a qué le decimos no, no es con el deseo. ¿Terminará siendo ese procedimiento? Pues el gobierno, si se llega a un acuerdo de paz... El gobierno ha dicho constituyente no. Si se llega a un acuerdo de paz, tiene que existir un mecanismo de refrendación, eso sí, creo yo que no tiene ninguna alternativa. ¿Cuál sea el mecanismo es otra cosa? Pero yo quería decir... No, sigamos que ahora... No, 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 porque digamos, lo que ustedes plantean, pues dada la coyuntura, es la constituyente es casi tan inviable en este momento como... No va a ser la revocatoria, no va a ser la revocatoria, pero es el de nuevo. Y el lanzamiento de la paz. Usted dice, hay muchas iniciativas pidiendo... Hay sectores, hay sectores. Esto está, el uribismo que quisiera una constituyente... Pero Paula ha dicho... Ha dicho que no, pero digamos ha sido como una especie de... Cuando lanzaron la propuesta, dijeron que lo que realmente querían era buscar una nueva reelección. Las Farc y Petro, pero si uno analiza, salvo la de las Farc, que es una reivindicación de, bueno, nosotros queremos... Tener un impacto político como para que se sepa que entregamos las armas y que nos integramos, pero logramos una transformación. Creo que el punto es que hay como una iniciativa de rechazo a las reglas del juego que me llevan a perder. Es un poco el caso, digamos, de Uribe, que no pudo elegirse. Y de alguna manera Petro, digamos que sí, pues él tiene muchas quejas, algunas yo creo que son muy razonables, pero él, digamos, se sometió a unas reglas y cuando las reglas lo contrarían o van en su contra, entonces decide cambiarlas. Y creo que esa es una lógica que se ha venido imponiendo y creo que el maestro de eso fue Uribe. El primer referéndum que hizo salió a decir que el censo electoral, después, cuando había perdido, que el censo electoral estaba, digamos, mal elaborado. Elaborado, en fin, yo creo que ahí hay esa lógica que es la antítesis de la democracia. Reglas claras. No, 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 porque en el referéndum 2003 nosotros antes del referéndum salimos a pedir que depuraran el censo y no lo hicieron. Pero cuando se hundió el referéndum nosotros ya habíamos pedido que revisaran el censo, no lo hicieron. Pues, ¿qué vamos a hacer? Perdimos. Cuando se decidió que Uribe no se podía presentar a una nueva reelección, perdimos. Y no pasó nada. Y la otra cosa es, bajémonos de la nube, porque nosotros no queremos Asamblea Nacional Constituyente y nosotros no vamos a hacer triquiñuelas políticas para que el presidente Uribe pueda volverse a lanzar a la presidencia, que ese es otro ruidito que quieren crear. Entonces, de una vez dejemos eso claro. Nosotros no queremos cambiar la Constitución para que el expresidente vuelva a lanzarse a la presidencia. No vale por la constituyente. Miren, vamos a redondear ese tema, porque aprovechando que usted está acá, ¿cómo está Fundación Buen Gobierno? Pues ahora está en una cosa que se llama la campaña reeleccionista. Pero porque está muy bien. Hoy entró Lucho Garzón. Están difíciles estos días. Pero Lucho Garzón entró a una cosa que me parece muy importante, que es el Consejo Nacional de Paz. Tan importante que lo tenían archivado. Sí, se desarchivó precisamente porque era muy importante, precisamente porque, o por lo menos yo creo que hay que generar un tejido social mucho mayor en el proceso de paz, tejido comunitario, tejido en la localidad, es llevar el proceso a la localidad. Necesita mucho más acompañamiento y yo creo que Lucho Garzón va a ser vital en eso. Aprovecho y se lo pregunto porque usted es verde. Usted es cabeza de los verdes hoy en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve lo de Lucho allá, en Fundación Buen Gobierno? Bueno, pues Alfonso Prada y Lucho Garzón, el año pasado, cuando el partido en la Asamblea decidió retirarse de ese gobierno, yo todavía no estaba en el Partido Verde, ellos decidieron quedarse a título personal y yo respeto las decisiones de ellos. Pero usted estaba leyendo que hay varios verdes que de pronto no van a reunir. ¿Sabe una anécdota? En el año... Habla reunión con el presidente para apoyar esa reelección de Fundación Buen Gobierno. En el 2002, Ingrid Betancur lideraba una organización muy chiquitica que se llamaba Oxígeno Verde y de repente, el miércoles antes de su secuestro, hubo una reunión en Barranquilla Apoteósica, como mil cabezas allá, y la lideraba la persona que usó su curul, que la reemplazó cuando ella renunció, la señora Cecilia Rodríguez, creo. Dieron pacto los de Oxígeno Verde con Uribe para mostrar la adhesión. Pues la señora consiguió puesto. Le dieron el primer Ministerio de Ambiente, un año creo que duró, y pues esas reuniones son para mostrar que los verdes... Pues los verdes son Lucho. Pregúntele a Lucho cómo le fue en las elecciones y a Prada. Y ahí se verá qué tanto aglutinen y Prada pues sí tiene un derecho legítimo a buscar representación, ministerio y demás. Pero Lucho estaba yendo bien. Y tienen derecho a irse allá. Lo que es importante, sea Lucho o quien se quiera, es la reactivación del Consejo Nacional de Paz. Yo creo que es un paso importante y es un paso en beneficio que haya una generación de mayor consenso, mayor disenso, si es el caso, y de mayor... Ojalá no vaya a decir... Es que esta reunión era sobre Verdes con Santos, no era del Consejo de Paz. Sí, no, no, por lo que entra de su... Pero eso es lo que usted decía, que se reactivó en el sentido de ojalá Lucho Garzón no vaya a salir como dijo en otras declaraciones que estaba calentando la silla en la Alta Consejería para el Diálogo Social. Vamos a hacer una pausa porque en regreso vamos a hablar de un tema importante que es Peñalosa, unas encuestas de cómo está, por lo menos en perspectiva, lo que sería una segunda vuelta. Las encuestas son una foto, cambian permanentemente, pero vamos a analizarla. Ya regresamos en 360. Regresamos a 360 grados y estamos viendo las imágenes ya de Enrique Peñalosa esta tarde cuando se inscribió ya como candidato oficial a la presidencia por la Alianza Verde. Por razones obvias, Angélica, no le voy a preguntar a usted en el inicio de este debate sobre este punto por Enrique Peñalosa, pero se lo pregunto a usted porque el Centro Democrático tiene candidato propio. Se llama Oscar Iván Zuluaga y lo han defendido a capa y espada, pero el que está marcando en las encuestas al parecer en la segunda vuelta es el señor Enrique Peñalosa. Bueno, pero mire, son una foto y se equivocan. Con el Centro Democrático se equivocaron mucho las encuestas. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer, trabajar, trabajar y trabajar con Oscar Iván Zuluaga, que yo creo que es una gran opción para Colombia. ¿Cómo ve el fenómeno Peñalosa? No, yo creo que... Vamos a empezar a ver cifras. La Silla Vacía hizo un análisis de cómo las encuestas de Atexco lo habían inflado por el sesgo que habían aplicado en la encuesta, pero esta ya es una siguiente del Centro Nacional de Consultoría que le da efectivamente. Yo creo que él sí puede llegar a recoger un cierto cansancio de la gente frente al santismo y al uribismo enfrentados y pensar que... ¿Existe el santismo? Pues... Existen los puestos, los cargos. El santismo no sé si existen. Ministerios y consejerías. Le ha quedado muy difícil consolidarse, pero digamos que esa confrontación entre Uribe y Santos puede estar fatigando a la gente y al igual que en el pasado puede aparecer Peñalosa como una tercería que podría jalonar votos incluso de una manera sorpresiva, pero eso sí ya me parece una apuesta un poco exagerada. ¿Cómo lo vio usted por el presidente? El presidente Santos gana en primera vuelta le gana a todos, a todos. Aquí en segunda vuelta en esta foto Enrique Peñalosa y en otra ya le estaría ganando en segunda. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que primero hay que ver la primera vuelta porque es que la segunda es totalmente incierta. La fotografía es aquí y ahora y de acuerdo con... Exacto. Eso sería más o menos mientras usted está hablando esto sería más o menos la primera vuelta. En primera vuelta de esta encuesta el presidente Juan Manuel Santos 27%. Enrique Peñalosa si no me falla la lista 18% y Oscar Iván Zulaga 13% Clara López y ahí viene. Entonces ese sería Centro Nacional de Constructoría es esta. No, yo creo que digamos el que realmente está subiendo es Oscar Iván. Es decir, el que ha subido aquí creo que subió 5 puntos en la otra encuesta subió alrededor de 5. Es decir, el que está subiendo de manera digamos consecutiva y de manera más fuerte es Oscar Iván. ¿Los dardos se los están tirando a Peñalosa? Peñalosa ha subido pero no en la proporción que ha subido Oscar Iván. Habrá que ver si ellos tienen la posibilidad pues de realmente de unirse posteriormente que es la pregunta de la segunda vuelta porque como aparecería la segunda vuelta de acuerdo con esa encuesta es que todos los que no están con Santos se unirían cosas que me parece un poco exagerada porque no creo que aunque el fenómeno de la reelección es contra el presidente los candidatos no suelen contar sino en general el fenómeno de la reelección políticamente hablando es si el presidente se mantiene o no ¿correcto? Y porque generalmente es un solo candidato donde hay reelecciones aquí en Colombia pues hay una cantidad de candidatos y entonces no se puede ver bien todavía digamos ese bosque ¿quién sería el anti presidente? Todavía no se sabe. Vámonos, ¿dónde está? Bueno, yo creo estoy segura que quien compita en segunda vuelta con Santos va a ganar y que tiene todas las posibilidades de ganar el que se enfrente a Santos puede ser Oscar Iván puede ser Peñalosa veo más difícil el rol de la candidata Marta Lucía Ramírez y de pronto también de Clara López pero estoy segura que Oscar Iván o Peñalosa le pueden ganar a Santos el presidente Santos perdió en Bogotá las elecciones de Congreso está entregado empeñado y le debe el alma a lo peor de la política a la corrupción en Bogotá ahorita le hacemos la cuenta en el país está entregado a la ñoñomanía a musa a esos que ahora no hayan como esconder y taparlo o sea él es el candidato de lo peor de la política no tiene alma ni siquiera está defendiendo como debería lo único que está haciendo bien y que es muy responsable con este país que es la paz ni siquiera le está defendiendo y la gente en este país también se cansa y hace las lecturas lo que está pasando con Bogotá es una arbitrariedad absoluta y la gente sabe leer va a hacer o no elecciones atípicas en Bogotá la gente en todo el país lo está mirando ya interna sí falta que haya decreto que convoque las elecciones y la gente está mirando si se quiere quedar con la alcaldía por derecha por W y todo eso va a influir y yo creo que gana el país con un debate faltan dos meses que es una eternidad pues no se fijó en Bogotá en tres años y medio y ahora lleva dos días pegado a Bogotá usted ha dicho muchas cosas del presidente y aquí tenemos a alguien de la fundación buen gobierno todo eso es cierto o no es cierto pues hay ahí un Sancocho bastante importante de cosas de lo que se pretende de Sancocho Nacional y es lo que quieren hacer pero yo creo que el país es consciente de varios elementos el primero yo creo que el proceso de paz es un proceso razonable dentro de las circunstancias que tiene Colombia todo proceso de paz es muy difícil pero me parece que hay una razonabilidad digamos hay un cierto sentido común con todas las críticas hay necesidad de mejorar siendo el presidente en las encuestas o electoralmente o no le afecta no me parece tanto que le favorezco pero me parece que aquí hay un proceso claro y concreto de tratar de sacar eso adelante porque es conveniente para el país que haya que hacer unos ajustes acá o allá pero es razonable lo que se está haciendo en el exterior no está afectando mayormente por las circunstancias colombianas aquí estamos con nuestro ejército en la misma tónica de mantener un principio de autoridad cuando les dicen el tema de la mermelada que representan a una aquí se lo están planteando el tema de la mermelada depende de la definición que se quiera porque se puede hablar también de mantequilla obviamente por ejemplo yo me acuerdo cuando Penderosa repartió hospitales en Bogotá en general para mantener los factores de alianza en el consejo de Bogotá pues se solía y ahorita eso está quebrado esos hospitales de Bogotá fruto de esas circunstancias a mi juicio gravísimas gravísimas de haber entregado hospitales a los grupos políticos eso me parece muy gravísimo afortunadamente el presidente Santos salió a a refinanciar esa deuda de los hospitales con la salud de Bogotá Juan Gabriel que vergüenza pero llevamos dos años pidiendo al gobierno nacional que libere los recursos de las cuentas maestras y se le dio solo ayer cuando están reelecciones pero ayer la crisis de la salud en Bogotá viene desde esa un billón un billón pero aquí hay una cosa mire Juan Manuel Santos tiene un techo que es 25-27% de ahí no se va a mover ya los colombianos lo conocen y las reelecciones finalmente en una reelección uno que vota si le gustó o no al gobierno y yo que llevo dos años caminándome a los colombianos no le ha gustado el gobierno no le ha gustado el gobierno entonces yo coincido en que quien pase a segunda vuelta va a ser presidente en su análisis esa es la gráfica de la segunda vuelta según el centro nacional de consultoría y si fuera las elecciones segunda vuelta presidente Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa pues ¿por qué votaría Enrique Peñalosa 42% una opuesta y esto sí, sí, sí esto es una foto esto es una foto y la otra cosa es que faltan dos meses que dos meses es poquito pero en campaña es eterno y es de dos meses yo la verdad pienso que si la segunda vuelta es contra Oscar Iván le va mejor a Santos es decir yo creo que la polarización o sea hay muy poca gente que esté interesada en que vuelva al uribismo y menos por interpuesta a personas esa sería enfrentado con Oscar Iván si lo haga en segunda vuelta Juan Manuel Santos 41% Oscar Iván tiene más cercano yo pregunto al civismo Peñalosa o Oscar Iván pues Oscar Iván mire dónde está Uriba el hecho de que ustedes estén ya ustedes no le aceptó un misterio no le aceptó un misterio pero usted 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 plantea un debate usted plantea una cosa el hecho de que estén empezando a darle tan duro es que le teme a Peñalosa es que le empiece es Oscar Iván pero si pone el tema Peñalosa que fue lo que pusieron el tema es o que pero venga porque es bien interesante lo que usted dice usted considera que el candidato fuerte a vencer es Oscar Iván aquí el juego es hay una mayoría que no quiere la reelección de Santos eso es evidente en todas las encuestas quien representa lo contrario a Santos es Oscar Iván Zuluaga por la postura que tiene frente al proceso de paz y frente a los demás temas claro que sí y la otra cosa es mire lo que pasó en las elecciones para el Congreso a pesar de las trampas antes, durante y después mire el fenómeno del Centro Democrático un partido que salió un mes después porque no nos aprobaban el logo un partido sin estructura puro voto de opinión entonces yo estoy de acuerdo quien más crece hoy es Oscar Iván Zuluaga yo estoy segura que vamos a seguir creciendo y también estoy segura como lo decía ahora mi compañera de panel que quien se enfrente a Santos en segunda vuelta va a ser presidente veamos declaraciones del presidente y volvemos a la mesa un aumento del casi 40% en el número de unidades de la policía que van a estar dedicadas exclusivamente a mejorar la seguridad en el Transmilenio son 75 barrios que han sido identificados como los barrios donde hay más delincuencia donde se presentan el mayor número de delitos se inician las intervenciones en los 53 colegios alrededor de los 53 colegios que ya han sido identificados donde está presente y creciendo por ejemplo el consumo y la venta de drogas de bazuco esas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos esconde una anécdota cuando venía para acá hoy en la tarde en el programa me preguntaron que si iba a hablar del nuevo alcalde de Bogotá yo les dije que si Rafael Párez me dieron lo que decía Juan Manuel Santos ahí uno lo escucha y está hablando de temas de Bogotá 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 yo quiero retomar algo la registraduría mire la consulta del partido verde semejante tarjetón tan difícil que eran tres caras de tres señores no la entregaron los resultados a tiempo le entregaron la certificación esta semana hasta hoy se puede inscribir Peñalosa porque no entregaba la registraduría los datos que es sospechoso más fácil contar todos los candidatos a Senado Cámara de todo el país que tabular una simple consulta ¿por qué? porque ¿a quién le conviene que no se mostrara el impacto la novedad que a todos nos sorprendió de cuatro millones y pico de votos el domingo de elecciones en la consulta pilas y tenemos que hacer un frente común todos los candidatos que enfrentamos a la unidad nacional para la registraduría allá están pasando cosas muy feas en mesas puntuales en todo el país y tenemos que estar a leerla cuidando el conteo de votos porque cuando tiene poco carisma poco merén que entre la gente la registraduría puede complementar a mí me parece que todo lo que sea denuncia individual es bienvenido para el país hay que mejorar la situación electoral hay que mejorar la pedagogía electoral eso tiene una cantidad de falencias malas para Colombia de manera que todo eso me parece positivo y me parece que todo lo que sea denuncia en torno a situaciones anómalas es positivo siempre y cuando haya nombres concretos y se lleven a las instancias y a las autoridades competentes para limpiar eso en caso de que haya habido evidentemente circunstancias anómalas ahora decían aquí que era lo que quería participar que en las encuestas se demuestra que el que pase la segunda vuelta le va a ganar el presidente Santos lo que se está demostrando es todo lo contrario esta es la primera vez que el presidente Santos tiene alguna competencia real en la segunda vuelta siempre que le ponen a Oscar Iván que ponen a Clara López a Marta Lucía que ponen a Marta Lucía que ponen a Peña López siempre el presidente Santos no quiere decir que no es bueno que haya competencia magnífico que se inicie la competencia porque una de las dificultades que se ha tenido en la campaña es que no había competencia ahora sí la hay es decir que ganaban en primera vuelta ya al menos se bajaron de eso no nadie se ha bajado de eso nosotros creemos que vamos a ganar pues ese es el objetivo de una campaña cualquiera que sea ojalá las tienen ustedes para que ustedes ganen en primera vuelta y nosotros en primera vuelta que es lo natural tengo que ir a la pausa y le doy la palabra de inmediato porque es importante saber desde el Centro Democrático también tienen algunos reparos con la registraduría todos nosotros hoy nuevamente hicimos la denuncia pública y la hemos hecho en la Procuraduría en la Fiscalía en la misión de observación electoral porque se presentaron muchas irregularidades antes, durante y después y yo creo que es importante que todos los partidos exijamos garantías para el proceso electoral vamos a la pausa de 360 y ya regresamos a la regla final nosotros lo que queremos es buscar lo que nos une no lo que nos separa dentro de nuestras diferencias encontrar aquello que nos une para salir y solucionar de verdad los problemas de todos los colombianos los colombianos quieren un presidente que sienta como ellos que esté con ellos hombro a hombro en las diferentes regiones de Colombia solucionando sus problemas nosotros le damos una inmensa prioridad a la igualdad igualdad como la que dice en el primer artículo de nuestra constitución que todos los ciudadanos son iguales ante la ley que se hagan el objetivo de eso que el interés general prevalece sobre el particular igualdad de calidad de vida que todos los niños tengan acceso a jardines sociales a una educación excelente acceso a educación superior acceso a clases de música a posibilidades de desarrollar más plenamente su potencial humano y ser más felices regresamos a 360 Carlos ese es el candidato en este momento ya de la Alianza Verde inscrito con las limitaciones con todo lo demás con los retrasos pero ahí está y en esta foto en esta encuesta de las muchas encuestas que hay iría ganando la segunda vuelta vamos a redondear perdiendo la primera en la segunda en la primera en la primera no gana si tenemos que verlo en contexto vuelvo e insisto el presidente Santos en este momento le está dando muy duro a los temas de Bogotá evidentemente salió el exalcalde Gustavo Petro y Bogotá es una prioridad eso es un interés por la ciudad o es un interés electoral y fundamentalmente tirándole dardos a este señor que acaba de hablar Enrique Peñalos bueno yo creo que de todas maneras estamos en campaña Santos está en campaña luego es casi que imposible digamos aislarse de esa motivación yo insisto en que el problema es que esa misma acción que puede ser leída positivamente por algunos sectores que pueden reconciliarse con el gobierno nacional al mismo tiempo hay mucha gente que se va a sentir ofendida por lo que se llama un raponazo o sea efectivamente aprovecha un cuarto de hora además sin saber exactamente qué puede pasar pero están gobernando con las banderas de Bogotá Humana ¿no? sí están gobernando pero están haciendo consejos de ministros para hablar del tema digamos sin invitar a gente de la administración distrital de manera que yo insisto que habrá que ver en la próxima encuesta cuál fue el impacto de esta decisión pero hablando con mucha gente hay gente que está indignada ¿está indignada? a ver es que es muy grave cuando hay oportunismo electoral y el ciudadano se da cuenta y eso es lo que se está viendo acá lo importante es ya está la destitución de Petrolista ya está la terna que llame a elecciones eso es lo que estamos reclamando que llame a elecciones ese es el procedimiento que debería ser incluso antes de la misma campaña presidencial cosa que no va a ser eleva consultas complejísimas de quién debe presentar la terna para dilatar yo quiero equivocarme y quiero que quede grabado yo quiero equivocarme grabado está pero yo temo que el presidente quiere robarse la alcaldía sin convocar las elecciones es decir burlarse la constitución yo quiero equivocarme y lo rectificaría no, no yo creo que todo eso es una exageración desde luego evidentemente el artículo correspondiente de la ley 1475 en su parágrafo tercero dice claramente cuál es el procedimiento que hay que seguir un artículo presentado por entonces el ministro del interior J.M. Vargas Lleras y el presidente Juan Manuel Santos para salir precisamente de todo ese fárrago de las ternas y todo lo que está pasando en el país de manera que yo estoy seguro que se va a mantener y se va a estar seguro el criterio de la ley que es el criterio que permite salir de la crisis de Bogotá pero lo que yo quería decir básicamente es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Peñalosa el día de su lanzamiento el tema Colombia es la igualdad ese es el punto central que convoca el interés nacional a mi juicio el propósito nacional y en eso nosotros hemos tratado e intentado buscar mecanismos de igualdad aquí han hecho nosotros este gobierno este gobierno es decir han hecho mofa de la vivienda de interés proletario que es buscando una igualdad con gente desfavorecida en el país hemos llevado la educación gratuita al último grado de bachillerato hemos buscado que las TIC y que el sistema informático nacional llegue hasta el último rincón nacional hemos buscado y lo hemos hecho llevado agua potable a los sectores donde nunca había habido agua potable hemos intentado buscar una política actuarias a las víctimas y la deuda social que tiene Colombia con las víctimas de la guerra es decir yo estoy de acuerdo con eso planteamiento de igualdad y mejora de las condiciones es necesaria ¿Para decir entonces que Enrique Peñalosa es con las banderas de la Unidad Nacional? Pues ahí estamos todos en esa medida Yo quiero retomar algo sobre Peñalosa él está haciendo una cosa muy bien en campaña él que suele equivocarse garrafalmente en campaña y es que está con los ciudadanos él de políticos de ñoños musas no todo eso está con Santos toda la clase política está con Santos el Partido Verde la Alianza Verde somos cinco senadores seis representantes a la Cámara no hay no está la clase política tradicional con él y si mantiene ese tono si no repite errores garrafales del pasado con todo respeto Paola para gente como yo inadmisible como dejarse cargar megáforos por Uribe yo creo que él ya aprendió eso en sus derrotas en la alcaldía y él tiene que mantenerse con la gente porque la gente está hastiada de la corrupción política una cosa y también importante el resultado de esta elección demostró que Peñalosa no perdió por aliarse con Uribe porque Uribe ganó en Bogotá entonces eso también es importante para que lo analice yo creo que Peñalosa va a terminar con Uribe en un momento determinado porque él mismo lo ha dicho yo no estoy contra nadie no soy ni anti Santos ni anti Uribe ni anti nada no yo voy a decir claramente el que le ha abierto el presupuesto a los pobres a este país el que le ha permitido a la gente que nunca tuvo una vivienda en Colombia nunca ni se le pasó por la cabeza pensar en ellos fue Santos el que llevó la educación hasta el último grado fue Santos entonces terminando ahí con unas digamos unas sí muy bien pero en el tema central en el tema central de lo que se ha hecho buscando mejorar las condiciones de los colombianos este gobierno lo ha logrado ya logró crear dos millones y medio de empleos de buena calidad cosa que nunca se había hecho ya ha logrado sacar dos millones de 600 mil personas de la pobreza que falta mucho falta mucho pero que se ha hecho y que eso es para la gente eso es estar con la gente hemos prometido mucho falta mucho por prometer yo digamos en el caso de Peñalosa considero que es decir me parece interesante que plantee la continuación del proceso de paz si tengo de todas maneras muchas dudas sobre su uribismo camuflado o no camuflado porque en ese caso si realmente yo digamos no compartiría ¿usted está de acuerdo con todo lo que no lo que pasa es que el gobierno a veces lo hace sentir a uno como Heidi la niña de la pradera si uno cambia el mecanismo de medición de pobreza seguramente le crece mucho pero mire en los recorridos por el país no se ven y esto es con hechos ahora son amores y no buenas razones y uno recorriendo Colombia el descontento de los colombianos con el gobierno Santos es por falta de resultados yo creo que por falta de comunicación yo estoy de acuerdo en la falta de comunicación pero que se ha abierto el presupuesto nacional para los pobres que por primera vez los pobres miren las encuestas y por qué el presidente Santos arrasa en los estratos uno, dos y parte del tres miren las encuestas de verdad porque el problema del presidente Santos es en los estratos altos allá arriba está buscando a Angélica el voto de opinión y la no sé qué este estrato alto es un susto Juan Gabriel esos estratos son muy pequeños pero no, no, no pero el estrato alto no era Santos ni a los que ruedaran Santos pero si Santos encarna esa élite algo encarna esa él pero lo que está jugando en el gobierno lo que está jugando en el gobierno lo que está jugando en el gobierno es buscar que los pobres tengan unas mejores condiciones en Colombia como lo ha demostrado en el presupuesto cuando yo recuerdo el país la queja es que disminuyeron la cobertura de familias en acción la queja es que bajaron el subsidio de los ancianos la queja es miren la queja permanente es que nosotros caminamos Colombia la queja permanente es que muestran unos resultados en televisión en medios que casi todos son de ustedes sí, que cerrados pero no está comunicando un ciudadano de a pie que no veo la comunicación tan grave ahí están esas son las posiciones ahora los que dan menos de un minuto 20 segundos para cada uno Juan Carlos Palau usted cree en las encuestas bueno yo creo que hay que tener mucho aquí va a estar escribiendo mucho usted le había mucho beneficio yo creo que hay que ser bastante crítico con las encuestas aunque muchas veces no tiene uno de los elementos de juicio para poder ser crítico usted le crea las encuestas son una herramienta pero uno puede preguntar lo que quiera y en los sectores que quiera y eso determina el resultado usted le crea las encuestas le sugiero a la gente que analice resultados trayectorias y programas y procure no dejarse permear de la avalancha encuestas que vienen dos meses faltan dos meses así que usted mejor vaya a los hechos y no a los numeritos Juan Gabriel Uribe usted le crea las encuestas si cerca de las elecciones las ultimas estas son las posiciones Juan Gabriel Uribe un verdadero placer congresista electa Angélica Lozano muchas suertes y también gracias por estar la invitación senadora electa Pablo Orguín gracias por estar la invitación y felicitaciones y don Juan Carlos Palau gracias como siempre a ustedes gracias por acompañarnos la cita es mañana a la misma hora 8pm y recuerden a petición de ustedes repetición de este programa 11 y 30 de la noche 1 de la mañana y 8 y 30 a.m gracias por acompañarnos ¡Gracias!